Hay dos tipos de personas en este mundo El tipo de persona que le toca manejar a la gente O sea, Dani, o sea, tu pinche novio Y hay The Passenger Princess O sea, yo, o sea, tu güey ¡Hola familia metiche! What is up you guys? Welcome back to my motherfucking canal Me fui de vacaciones Hoy nos vamos de vacaciones Pero déjales explico por qué, amigas Porque van a decir Ay, Alan, tú nomás quieres tener un pinche pretexto Para irte a las vergas No, amigas, déjales digo Este fin de semana, you guys, on Sunday, to be exact Es el 7th year anniversary of me and Dani Si les soy honesta, amigas These 7 years have gone by so fast Que a veces me pongo a pensar Y I'm like, damn, bitch 7 putos años ¿En dónde se va el pinche tiempo, you guys? Yo me acuerdo, you guys Que it was fucking yesterday When me and Dani Barely started flirting with each other, amigas Flirting No cogiendo No dating No doing cochinadas Flirting Ay, amigas ¿En dónde se va el puto tiempo, you guys? Pero estoy muy emocionado por este fin de semana, you guys Because me la voy a pasar solito con Dani Para decirles that me and Dani Very rare, bitch Rare, rare, rare Do we ever take solo trips Siempre andamos con alguien Si no es Irma Es Irma Y Ashley Si no es Ashley Irma Es Annette Si no es Annette Es mi otro grupito de amigos Nunca andamos solos, amigas So, esta vez Nos tocó hacer un viejito solo Y estoy súper emocionado Pero déjales digo Por qué decidimos irnos a Las Vegas, you guys So, para empezar Our first plans, amigas Eran que íbamos a ir nosotros A Palm Springs Y habíamos agarrado un hotel, you guys In an all-key resort Originally, me and Dani Were like, fuck We haven't traveled by ourselves alone Y les voy a ser muy honesto, you guys Whenever we go out Even when we go out with, like, our girlfriends Especialmente porque yo uso maquillaje, wey A veces when people get drunk O nomás cuando son pinches homophobicos Sin tomar waste They always end up, like, hella staring at us Or, like, they end up always saying shit, like, out loud To try to, like, make us feel intimidated Nomás porque uno tiene maquillaje So, we're like, you know what Como vamos a ir solos Uno nunca sabe Let's go ahead and book an all-key resort We booked the resort, you guys Early this week Y luego entre semana, you guys Me and Dani Ended up finding, like, the Instagram of the resort Y no van a creer, wey Puros OnlyFan creators Se estaban quedando ahí If you go on the freaking Instagram account De este resort Había hombres encuerados en la alberca, you guys Había puro hombre promocionando su pinche OnlyFan So, me and Dani were like Wait a minute I'm like I know we didn't fucking sign up for an orgy Entonces, me and Dani Empezamos a pensarla bien And we're like You know what Like, the resort is super small Pienso que nomás son como ocho cuartos, wey Y una alberca And I was like Dude, that almost makes me feel like We need to talk to every single person Because imagínate Estamos compartiendo una alberquita Y nomás son ocho cuartos It almost gonna make you feel like You have to be with everybody And, like, communicate with everyone So, we're like You know what Que cancelar esos planes I feel like that's not the vibe for our anniversary Entonces, luego nos íbamos a ir a Disneylandia And then, we're like Nah, como que de ahí no salemos, wey We have our Disney pass Like, that's not really special Special Which, honestly Disneyland would have been a good thing Because that's where me and Dani Made our first move on each other Fue cuando nos besamos por primera vez en Disneylandia Pero, we were like No A Disneylandia, no, wey A Disneylandia, no Thursday night, wey A las dos de la mañana Y sin exageración, wey Me and Dani couldn't sleep So, yo me acuerdo, I was on my phone And he was on his computer way And we both looked at each other Like, at the same time way And we're like Why don't we go to Vegas Vámonos a las vergas We enjoy Vegas Vegas is one of our favorite places to go And, it's our anniversary Vamos ir solos Que es algo que nunca hemos hecho, you guys So, decidimos irnos a las vergas A festejar nuestro aniversario, you guys Y yo ando bien como contento, wey Ando bien emocionado Para compartir este fin de semana Solito con Dani, you guys Como les acabo de decir Me and Dani Have not had a little vacation alone Or any trip alone In a while So, estoy re emocionado, you guys Para revivir el romance Y yo sé lo que van a decir Alan, pero no tienes miedo Van solos Nos acabas de decir Que les han pasado cosas en el pasado Amigas, si nos va a pasar algo Nos va a pasar algo En donde sea que estemos Entonces, no vamos con la mentalidad De que, ay Dios Ojalá que no nos pase nada Vamos con la mentalidad De divertirnos Y si nos pasa algo Pues, ¿saben qué? Soy Joto, no cobarde Entonces, si alguien se nos pone trucha Yo, aunque les tenga miedo Me les voy a poner trucha también Porque a mí nadie me va a intimidar A mí nadie me va a hacer sentir menos Nomás por mi pinche sexual preference ¿Ok? So, esos son los planes, you guys Yo estoy bien emocionado, wey Para decirles que nomás vamos por dos días Nos vamos hoy sábado Y llegamos para atrás a casita El lunes Yo llevo un pinche maletín Como que se me fuera a quedar A dormir allá, wey Mire That's my fucking maleta Estas dos maletas que miran acá Son las de Dani, you guys Pero ¿saben por qué, amigas? Llevo este maletín Porque mí y Dani Somos de ese tipo de persona, wey Que nos gusta Llevarnos un chingo de zapatos And normally We only take like The smaller suitcase And we kind of have to compromise And only take like One pair of shoes In our maleta Porque si no No nos va a caber nada So, we usually wear like One pair of shoes That we want to wear over there on And then The one that we want to wear To go out In the maleta But this time we're like No, wey Yo quiero llevarme Como toda mi pinche zapatería, wey Entonces On one side of my maleta, wey Es puro zapatos Porque yo quiero que cada pinche outfit Que me voy a llevar, you guys Tenga diferentes zapatos Y también Dani va igual I think one of his maletas Is literally just for zapatos Porque Dani es bien exagerado When it comes to his fashion So, yeah Ya nos tenemos que ir, you guys Porque ya vamos un poquito tarde, wey Alright, you guys So, ya nos trepamos al carro Aquí está Dani Hola ¿Cómo te sientes, baby? Estoy muy emocionada Like, I just don't know Why I'm so excited Like, last night I couldn't fall asleep Because I was so excited So, ahorita ya andamos aquí Trepados en el carro Pero todavía no nos vamos a arrancar A Las Vegas Porque Necesito parar a la CBS, wey Porque ayer me empezó a dar Como un pinche dolorzazo De neck and back Que Dani had to give me A fucking massage I posted on my stories My sister calls me in the morning She's like Hey, bro You should get this ice and cold Roller For your neck and your back Pa que no sientas el dolor And I was like You know what? I am gonna stop And get that Because no quiero andar Todo dolorido En Las Vegas, wey Yo quiero andar disfrutando Yo quiero andar perreando No quiero andar sufriendo de dolor Don't take one Dani me acaba de dejar Aquí en la CBS El muchacho va a ir A ponerle gas al carro Porque obviamente Necesitamos ponerle gas Porque si no El puto carro Nos va a dejar A media carretera Entonces No queremos eso So he's gonna go Make sure Que el carro esté Todo lleno de gasolina Mientras que yo vengo Aquí a la CBS Y agarra lo que tengo que agarrar Estamos entrando Lo encontré Pero hay como dos versiones Wey Y no sé cuál es la mejor This one has Lidocaine And it's Icy Hot Max Y luego está este Que es el normal And this is The Icy Hot Original No sé cuál agarrar Honestamente Ahorita no siento Tanto así dolor Pero I just want to take one Pa prevenirme Pero ayer si me estaba doliendo feo So I don't know If this one's better Or that one A ver Este dice It penetrates For fast Targeted relief Numb's pain away Quick formula Dry I'm gonna go ahead And take this one Porque cuando en verdad Me da el pinche dolor Wey Si me da fuerte Se me lo quiero llevar Por si me empieza a dar allá Me lo pongo Y me siento curado Quiero agarrar un tipo de proteína Para obviamente comerme algo Because even though Vamos de vacaciones Wey I at least want to try To hit my protein goals Because you know I don't want to desmayarme En pleno pinche antro El que yo tomo Es 32 grams de protein Y nomás tienen este And it's only 20 grams I don't really know If I like the premiere ones No sé qué hacer, amigas Fuck it I'm gonna take this one Y que sea lo que sea Welcome If you Como pueden ver Acabo de salir De las CVS Y ahora tengo que esperarme Aquí como pinche prostituta Barata Esperando a su pinche próximo cliente Pa que Danny Me venga a recoger Porque como les acabo de decir Danny se fue a poner gas Uy, desde acá lo miro I'm outside Oh, ok Bye Voy a to go back in Because el muchacho Quería un puto Red Bull Y yo como de que Mijo me hubieras dijido antes De que me saliera Red Bull secured Ese es el favorito de Danny You guys, the sugar free one Welcome Ya agarramos el Red Bull de Danny Y que ni se atreve el muchacho A pedirme otra cosa Porque yo ya no vuelvo A meterme otra vez Eh, porque no agarre bolsas Y estoy cargando todo Con las putas manos 10 dólares a second 20 dólares a fucking ¿Qué vas a querer? So, ya no metimos I'm kind of gonna put Some of this on right now You guys Ya para estar como listo Para el día Por si me quieren empezar a pegar Que no me pegue, güey So, this is how it looks It's literally como un desodorante You guys It's like those old school deodorants Like, legit Yeah Y nomás te lo tallas, güey En tu neck Cuando te sientas el dolor Ah I already feel it warm Y lo tapas Y ya Y quedas otra vez al 100, güey O todavía no sé, eh No sé si en verdad sirve Porque me lo recomendó mi hermana Pero mi hermana siempre anda Con dolores de espalda también After giving birth And while she was like Pregnante And she said she used this one Y le sirvió bien chingón Entonces, ojalá que me sirva A mí también, güey So, me lo voy a poner en la bolsa Pa' que no se me va a olvidar Aquí en el carro Y guys, this is fucking ridiculous Miren la puta línea, güey Para el Starbucks Y yo aquí con hambre Like, les digo, güey Parece que regalan este puto café Porque siempre hay una pinche liniota Háganse su cafecito en su casa Ah, mí Coming to get my cafecito here Like, no, perro Tú hastela en tu casa So, me va a tocar meterme pa' dentro, güey Porque en verdad no queremos esperar Tantas putas horas en línea So, I'm just gonna go in Get my little Starbucks cafecito And get the fuck out Because we have a three hour drive Y no queremos llegar tarde Pues no tenemos horario pa' llegar, güey Pero tampoco no queremos llegar a medianoche, ¿verdad? Twenty minutes later Sí, ya tengo mi cafecito Y ya andamos aquí en el freeway Ya nos rumbo para Las Vegas ¿Estás listo? Porque estoy listo Amigas, si nomás a nosotros se nos ocurrió venirnos un poquito más tarde Yo no sé por qué no madrugamos, güey Ahorita andamos aquí por carretera, güey Y no por freeway Porque el pinche freeway Está así de lleno de pinches carros Especialmente porque el freeway Que nosotros llevamos para irnos a Las Vegas Hay mucha como troca Como mucho camión Entonces se llena un chingo, güey Ahorita, como pueden ver All of this is right, you guys Y es calle, güey And this is like the faster route Because it made us get off Del pinche freeway Para venirnos por calle Porque supuestamente por calle Es como 10 minutos menos Pero sí, amigas Tenemos unas 3 horas y 22 minutos ¿Cómo te sientes, babe? Que te vas a tener que manejar todo esto Porque normalmente cuando nosotros vamos a Las Vegas Viene Irma, vienen otras amistades Y nos turniamos, right? Pero déjales, les digo una cosa, you guys Van a decir Alan, qué culero eres Like, ¿por qué no manejas? Yo le dije a Dani Le dije Dani, I'm down to go to Vegas Pues since it's last minute I don't know if I'm down to drive Y el muchacho se apuntó Y dije, ok, si tú te quieres apuntar Y si tú piensas que las puedes manejar las 4 horas Pues yo feliz, güey Porque yo soy un pinche Passenger Princess Y yo nací por eso Acuérdense, perra O sea, antes de que me critiquen Hay dos tipos de personas en este mundo El tipo de persona que le toca manejar a la gente O sea, Dani O sea, tu pinche novio Y I'm the Passenger Princess O sea, yo O sea, tú, güey Being a Passenger Princess, güey Es una pinche irresponsabilidad Que no todos pueden hacer Entonces, if you're a Passenger Princess Be proud Because It's a tough job, you guys Imagínense, güey Sentándote en ese pinche asiento Sin saber a dónde te va a llevar tu pinche chofer Like, for all I know, bitch Like, Dani can fucking do a detour And we can end up in, like, Canadá, güey Or in New Mexico En Texas Yo no sé Entonces, un Passenger Princess Tiene que estar siempre consciente Y mirando a sus alrededores A dónde lo llevan ¿Verdad? Entonces, sí, es muy difícil Hacer el trabajo que yo y muchas de ustedes hacen A.K.A. being a Passenger Princess So, if you're one of them Te mando un abrazo Te mando un beso Porque en verdad sé que es muy difícil, amigas Porque el manejador Nomás tiene que manejar y ya I think you said that, like, four different times In four different ways I over-explained myself But anyways, guys So, we're gonna continue driving We're vibing Y las vemos en recto Amigas, so, ya vamos a llegar como en una hora y media Pero no van a creer, güey Ay, me dieron ganas de regar las plantas, güey So, we're just gonna pull up to a gas station, you guys Para sacar la manguera a regar Are you gonna get down or no? Yeah, I am Ay, Dios, no, ya me estoy miedo, güey Ey, but I don't think I can take the camera in with you No, you can't Just, who needs to see you pee, Al and I? Probably just put it away What if they want to see me pee? No, but you want to see you pee You like seeing me pee I see you peeing Ah, me saying that I'm not gonna bring you guys in But I'm recording with my phone out Because I feel like it's less scandalous But I'm going to the bathroom I know, this is the restaurant All right, you guys, the bathrooms are outside Go, go, go Let's go, let's go, let's go 20 minutes later I know, amigas Está haciendo un pinche chingo de calor, you guys Que parece que estamos en el pinche fundillo del diablo How about how the fucking restrooms are so nasty, dude? Oh, I know, dude Amigas, nos metimos al pinche baño, you guys Y parecía que andábamos en una pinche alberca de miedos ¿Por qué? Porque todo el pinche piso, güey, estaba lleno de miedos And like, when you freaking walked into the restroom It reeked of piss Like, hombres, no saben apuntar No saben how to grab your fucking chile Y apuntarle a la pinche taza Like, do I have to fucking go ahead and teach, you guys? En verdad, that's so gross, huh? Gross.com Y luego, había pinche jabón Había jabón Pero no había ni pinches toallas Y la pinche se acabaron y servía No, but that's Either way, that shit's nasty That shit was so fucking nasty, you guys But I did end up getting the snacks I meant to go a pinche snack, you guys And I got these laces Deja, les voy a decir una cosa, you guys Porque este fin de semana Me van a ver comer un poquito más cosas Que normalmente no como We've been fucking eating so, so, so good Trying to get our protein in Que este fin de semana Yo y Dani were like, you know what? We're gonna be able to indulge And like, have more things Going back to our cycle No, pero nomás es por el fin de semana, we Estamos celebrando So we're just gonna literally Give the opportunity to eat things That we normally wouldn't Which is super important In a weight loss journey, you guys Balance Porque si nomás estás comiendo pura proteína You guys, te vas a aburrir And then you're gonna go back To your freaking like, old habits So, balance, 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 balance Mood, look They all scratched off the price with the Sharpie Y, es que este costaba 2 dólares y 10 Ahorita, ¿cuánto pagaste? ¿Cuánto pagaste ahorita? I don't even know Ok No, they probably wanted to charge more We have an hour ¿6 dólares? Uh-huh It's because Dani pagó, you guys, 6 dólares Por una pinche bolsa Como que aquí te quieren sacar los pinches ojos La próxima vez que venga En vez de 6 dólares Van a cobrar una pinche mano Like, toma Mochamela Ay, se pasan de verga Con esos pinches precios Um, and they're probably all old as fuck Because it's like those fucking gas stations In the middle of nowhere So, we're gonna keep driving, you guys Tenemos una hora y 22 minutos Y los miro En las vergas 20 minutes later Amigas, we're 20 minutes away from Las Vegas Y no van a creer, amigas Mi pinche vanguera tiene que regar plantas otra vez Tengo que ir al baño, güey Es que me acabe toda mi botella de agua And I'm literally like, peeing myself Like, honestamente I don't know how the fuck I'm doing it And I literally told Daniel I was like, you know what babe Like, I know we're 20 minutes away from like our hotel But the first fucking exit Que miramos, salte Porque en verdad Yo no quiero llegar al hotel Porque luego tienes que parquearte Luego tienes que buscar like the escalators To get to even to the main lobby Y luego encuentras los baños So, I literally am telling Danny En la primera salida que salga Porque si no, no me voy a poder mirar Y eso es lo que van a decir, vergas Alan, you're a man Just fucking pull over And saca tu chile No, amigas A mí no me gusta hacer eso ¿Por qué? That's like straight boy shit, amigas Yo no hago eso, yo soy una dama Y a mí me gusta ir al baño En un baño ¿Ok? ¿Qué culpa tiene el pinche cemento Que le llueva A mí? So, we're pulling up I'm gonna literally make Danny Like, llevarme hasta enfrente Hasta que me deje en el baño Si quiere Ay no, Dios Yo me estoy miando Ya parqueate aquí Porque me meo Me meo Me meo Ok, bye Water and Water and up Ya salí De el baño Y me voy a llevar Estas aguas Para ya llevármelas Al hotel Because bitch We're trying to stay hydrated 20 minutes later Amigas Ya estamos en Las Vegas You guys Acabamos de llegar No sé si les había dicho But we are staying at the Bellagio Hotel Es nuestra primera vez So, I'm going to be very excited If you don't know what is that hotel And if you have come to Las Vegas It's the hotel that is in front of the alberca That has the jumping waters I don't know if that makes sense It's our first time staying here Normally, we're either at The Link The Venetian At Caesars Palace And this time, we're going to play the hotel You guys Espero que esté bonito Do you think it's going to be pretty? I think it's going to be beautiful Because they do have a luxury mall in there So, I have really high expectations Because I'm like Si tienen un pinche mall De marcas caras Entonces, el hotel tiene que estar igual de lindo Okay So, ahorita we're going to go ahead and check in, you guys Y me comunico con ustedes cuando tenga las llaves Y nos vamos a meter a nuestro hotelito Y andamos ya en el hotel We're literally about to check in Aquí tengo las maletas Dani se fue A regar las plantas He literally went to go pee too Que no sé por qué no lo hizo Cuando yo me bajé la última vez al baño Pero saben qué La manguera nunca te avisa Cuando tienes que ir, tienes que ir Entonces, I'm just waiting for him to come back Mientras que la línea Se baja un poco So, ya andamos aquí en el elevator Bitch, no mames Tenemos tanta pinche maleta, wey So, we have to literally, you know Go to a room Ahorita les voy a dar un pinche room tour Pero en serio, espérate La iglesia está bien pesada Mi pinche de esta Get to the middle Amigas Yo apenas puedo Ya merito Llegamos a nuestro hotel Damn, bitch Ay, ay, puta madre Oh, my God You guys, it is so hard To arrastrar a luggage on carpet Bitch, a whole ass workout No mames Hasta la verga nos tocó Oh, my God Are you okay? My fucking thumbs hurt From carrying All this shit You guys were burning 070 No mames Hasta la chingada nos ponieron Pero está bien, amiga Para que no nos escuchen coger Do the honors, Jenny Happy anniversary Welcome to my house Alright, you guys So, cuando entras Está este pinche espejito, amigas Aquí para vernos Like, when we're on our way out Y luego Tenemos aquí Este, you guys I know what you guys are saying Like, why do you guys need two beds? Honestly, this was the only thing available And But we always kind of like Getting two beds Because we like to lay out Our outfits over here And then a bed to sleep So, obviamente Aquí está un little desk I think I'm going to Turn this little desk around To, like, face the sun So, when I get ready I get good lighting Aquí está un little colchoncito La tele, güey Some little shot glasses Y todo, you guys Porque no sé Si les enseñe, güey Pero, miren Lo que nos trajimos A bottle Put it in the fridge Oh, oh It's one of those What the fuck Well, maybe we should get ice Y luego acá, you guys Está el baño Miren, amigas Miren qué bonito Está el baño, güey Look at the fucking Like, bathtub, bitch No mames, you guys Aquí, qué pollo Y como 10 personas más, güey Miren Está re-te grande, you guys Imagínense aquí, güey Imagínense que te cojan Aquí en este baño, miren Ahí los voy a poner Como POV Te agarras aquí, güey Y te agachas I know, you guys I can't wait to use the showers Y luego acá están los espejos, you guys It has a little his and her sink Y obviamente esto lo agarré yo Pa' secarme las manos ahorita But it's really cute Y también está la chuela ahí Obviamente pa' cagar O pa' mear Pero aquí estamos Y luego la vista, güey Ojalá que no sea un pinche parking garage No, miren Wow, amigas Our view is literally Of the fucking freeway De las vergas, amigas All right, you guys So we just settled Y ya estamos listos para irnos aquí, you guys We're going to walk this trip Pero antes de que nos vayamos, you guys I want to take a shot And Danny wants to take a shot So we're going to take a fucking shot You guys, aquí tenemos estos little, you know, vasitos Aunque queramos una shot, you guys Nos vamos a servir en un pinche vaso Chingue su madre Let's go ahead and fill it up Para emborracharnos a la verga Aquí está el tequila So this one, somebody actually gave it to us So, thank you so much ¿Cómo se llama? Ay, ay, ay Thank you so much, Aylin It is such a beautiful bottle Unfortunately, we are going to drink it You know what's crazy We weren't, but we can always save the bottle I know we are And take it back for decoration Ay, dude I can't serve myself And, you know what Let me see if there's like a chaser Fuck it, if you have to pay Oh my god Chingue su madre, you guys I'm going to go ahead and Chase mine down with the bottle, ready? Up, down, to the center Oh, that wasn't the night Alright you guys, so we're going to get going already We're probably going to get obviously alcohol on the strip But we just wanted to warm up, you know Para no llegar al pinche strip All fucking sober So, ahí las miro cuando bajemos Ahorita andamos aquí Trying to get to the outside of this fucking hotel Alright you guys, so ya salimos I don't know, it is pretty warm Se siente el solecito you guys On the skin So, aquí es donde les estoy diciendo That we're staying en el hotel Donde está este como tipo alberca Tipo like pond Tipo sepa la verga, lo que sea But like en anoche Durante el día también Those, I don't know if you guys can see All those little dots Turn into a fucking water show And me and Danny want to find a place to eat So we might eat here Or there's another restaurant across That like you literally have the front row of this Or I don't even know if we're going to dinner There's a couple but But they're like Japanese cuisine And you don't like that And then there's another one that's French And you don't like snails Eh, so yeah No mames que a gusto se mira la agua Hasta ganas de brincarme y meterme y nadar wey Ok y'all so I ended up getting a little like drink Que se llama Mayverga Y me lo voy a poner Oh, I love Mayverga Wow, that's a big ass love That's a big ass love Acabo de salir de bañarme amigas Como pueden ver Ya ando bien mojadito Como debo de estar limpiecito Me talle la cara Y el mono también Ahorita Danny se está terminando de bañar I was gonna go live on TikTok Pero honestamente I was like you know what No tengo ganas de estar como en vivo Like I like actually filming like videos Donde yo me siento y le hablo a la cámara Y luego after that I get to edit them And then people see them For some reason me quería arreglar aquí nomás Para YouTube Y no irme en vivo Pero no se preocupen La gente que me estaba esperando Pa' que me yera en vivo I'm gonna go live tomorrow But by the time you guys watch this video You know, you already saw that Si estuvieron pendientes wey So ahorita nos estamos arreglando You guys Porque tenemos planes Hoy nos vamos de fiesta wey Y deja les cuento A little bit about like our weekend So originalmente wey We were only gonna come today A.K. Saturday Y nos íbamos ahí tomorrow Sunday just you know Drive back home But I told Daniel I was like babe Like I really don't wanna pasar Like our anniversary Which is tomorrow Driving back home Si me entienden Y mucho menos crudos No wey Yo no quiero estar en el pinche trafical Entonces lo que hicimos We actually were like You know what Let's just go Saturday Sunday Festejamos el domingo Allá también Y luego el lunes Nos regresamos tempranito Entonces eso es lo que estamos haciendo Mijas So today Es el día como Más alocado It's gonna be probably the day Where we get drunk the most But you know Well honestly Siento que nos vamos a poner bien pedo Los dos días Conociéndonos a nosotros But today We're actually gonna be doing More like cosas alocadas And then tomorrow Since it's our actual anniversary We're gonna be doing Like that fancy nice dinner We're gonna go to a pool party We're gonna go to a show We're gonna go to like the club Very like romántico vibes Today's gonna be more like noche de putear So ahorita me voy a arreglar Porque vamos a ir a un strip club Pues no necesariamente un pinche strip club You guys It's more like a strip show Obviamente no voy a salir pinche cogido de ahí I don't know you guys Because for some reason Me and all my friends Always fucking love Going to like strip clubs Or like strip shows Ustedes saben amigas Siempre que venimos a Las Vegas We always have to do like Some type of like Solo para mujeres show Nomás que esta vez Vinimos yo y Dani solo And we're like You know what We've never gone to like A strip club solitos ¿Te animas? Y los dos nos animamos wey Entonces es lo que vamos a ir a hacer hoy I think the strip show Is only from like 9 to 11 So es lo que vamos a estar haciendo Durante esas horas Y luego después de eso Nos vamos a ir rapidito A un nightclub So we've never really gone To like an all gay nightclub You guys Y honestamente me and Dani Have been wanting to experience Like a gay nightclub Because normalmente Siempre vamos to like Normal nightclubs You know what I mean And not that like Gay nightclubs aren't like You know normal nightclubs Obviamente también te vas a emborrachar Igual que te vas a emborrachar In any other type of club But like Obviamente in the gay clubs Hay como drag queens Hay un chingo de gente jota Como yo So queremos ver A ver como nos va You guys Ando un poco nervioso No se porque Like I've never gone to like A gay club It's because all the gay clubs Por donde yo vivo Wey Están hasta Hasta donde están Están hasta Los Angeles En Hollywood Y pues yo obviamente No voy a manejar Como casi una pinche hora Wey Para emborracharme No mejor me quedo En mi puta casa Y me emborracho ahí Ay no Ya me vieron yo Manejando una pinche hora y media Para emborracharme Ay no Como si no hubiera Pinches antros en mi casa So ahorita que estamos Aquí en Las Vegas Y el antro no está tan lejos You guys Vamos a aprovechar a ir We're going to go to Piranha So I'm super excited Honestly We don't know what to expect Pero obviamente Mientras que haga tequila Wey A me and Danny Eso es todo lo que necesitamos We know how to have a good time Nosotros juntos So ahorita you guys We didn't really do anything To be honest We ended up getting here Como de eso De las 4 de la tarde So we checked in We literally booked The pool party for tomorrow And then we ended up walking Nomás que está haciendo Un chingo de calor wey No sé por qué wey Estábamos caminando And I was telling Danny Ay pobrecita la gente Que está aquí trabajando You guys have never been to Vegas There's like people Like in costumes There's people like You know Almost half naked That you can take pictures with Obviamente te cobran Pa tomarte la foto Y a su trabajo wey Pero hay gente Que se pone en full on costume Like a Mickey Mouse costume And I was literally telling like Oh my God Espero que tengan Un tipo de pinche abanico Allá adentro wey Porque si no wey Yo sé que desde el pinche culo Andan sudando Pobrecito por ellos you guys Yo no sé como la gente Se puede acostumbrar A vivir en el pinche infierno Like aquí en Las Vegas you guys Y en Arizona Hace un chingo de calor And I'm like Do people really go out? Like no wey Yo nomás salí ahorita A la pinche calle Y ya me quise regresar Pa atrás al hotel But obviously We did it Pero si está haciendo Mucho calor you guys Es que yo estoy impuesto you guys Del pinche weather Allá en California Porque para nosotros En California Un día que está haciendo frío It's probably like A good day for you guys In Vegas or in Arizona La pura neta Del planeta you guys Allá en California Gracias a Dios Siempre tenemos good weather Porque si no lo tuviéramos wey Yo pienso que sufriera ¿Por qué? Porque yo no puedo aguantar El calor mi amor No, no, no Luego me siento como Que me estoy rostizando wey Y me voy a convertir En una pinche Rostrid Street Chicken Y yo pinche pollo No soy wey Vamos a hacernos Algo super super light Algo super super bonito Para esta noche Amigas ¿Se acuerdan que estaba Con el pinche dolor de espalda? Pues no van a creer amigas ¿Se acuerdan que compre El pinche icy hot? Pues no van a creer Pendeja Si sirve No era nomás Un pinche producto Que nomás querían vender Por vender En verdad que si sirvió You guys The only thing though Le estaba contando Dani Si como que me quita el dolor Como por una hora Y luego como que I feel it coming back So like Every hour me está aumentando Ahorita me tengo que aumentar wey Porque cuando Nos fuimos a comer Se me olvidó Llevármelo en la bolsa Y andaba Que ya me empezaba a doler El pinche cuello No sé si me está doliendo Porque dormí mal O porque tu pinche novio Me agarró bien Pinche rough during sex No sé cual O a lo mejor las tres wey Es que siento acá Como un pinche knot You guys Hasta lo puedo sentir No mames And then Ahorita es going to start Kicking in amigas Y se me desaparece El pinche dolor Ok So ya nos vamos a empezar A arreglar amigas Porque we have to be ready En Como 30 minutos Cambiaditos And out the door So I'm going to go ahead And shut the fuck up Y nos vamos a arreglar Y amigas Acuérdense Si ustedes se ponen La pinche foundation Aquí La usan como Una pinche paleta Por favor amigas En cuanto se pongan La puta foundation Agarren una pinche toallita Y límpiense Porque luego se nos olvida Y andamos en la puta calle Todas bien perras De la cara Y luego parece Que nos pasamos La puta mano Por el culo Y se nos manchó Con pinche cagada So por favor Límpiense la amiga Porque honestamente A mi me pasa muchas veces Ondeando bien perra En la cara Y todas las manos Llena de maquillaje Y no amigas Eso es lo peor Que te puede pasar So limpia todo En cuanto termines Con tu foundation Amigas Y también una pinche cosita Porque yo sé Que ya van a ir a preguntar Ale No te pones celoso Como de que van a ir A un pinche strip show Ala No te dan celos Que a Dani Le vaya a gustar A un muchacho Más que ti Ay vergas ¿Ustedes creen? No me dan celos Wey Es un pinche show Ni que nos vayan A agarrar de la mano Y nos vayan a meter A un pinche cuarto Y cogernos No Es nomás un pinche show You guys Y a veces Ni se encuerdan Completamente You guys Nomás se suben La camisa De shoulder abs Y andan en pinche calzoncito Wey So no No me dan celos Honestamente Yo siempre que vengo Aquí a Las Vegas You guys Siempre que vamos Con amistades Siempre vamos A un tipo de show Así Porque that's what Vegas is all about You guys Si vienes a Las Vegas Wey Y quieres andar de santita Mejor quédate En tu puta casa Wey Porque a Las Vegas Se vino a echar desmadre Entonces no Para responderles Esa pinche pregunta No No tenemos celos You guys Porque también Es como que si andamos Ahí encimándonos Mamándole la verga No you guys Cuando vamos nosotros A esos tipos de show Obviamente nos divertimos Nos gusta el ambiente We're drunk And we're like Hey hey Tirando dinero Tirando dinero Pero así de que Lo tome muy en serio Wey Ni él ni yo Y en verdad La pura neta del planeta Wey Prefiero ir con él Para que los dos Nos diviertamos Que él se sienta La necesidad de ir solo O que yo me sienta La necesidad de ir solo Si me entiendes So No creo que es algo malo Para decirles La última vez Que estuvimos aquí En Las Vegas Vino mi hermana Con su esposo No tenía ningún problema Porque obviamente Si no quieres que te tachen No te tachan ¿Verdad? Me y Dani Nos gusta divertirnos Solos y con esas amistades Pero siempre Mientras que haya Mucho respeto mutuo I remember the last couple Of times That we came to Vegas And we've gone to like Strip shows Me acuerdo que hemos visto Hasta parejas Gente que pueden ser Como nuestros papás Literally like A couple Like una mujer y un hombre Going to the freaking Strip club together Pero no es como un strip club ¿Cómo les doy a entender? Es como un show Donde están en el escenario Y son como los hombres Donde te bailan No te bailan a ti Le bailan todo al público ¿Sí me entienden? No a mi no me dan celos Wey Porque sé que no es nada más Que lo que es A good time Un little tip Para todas mis amigas Que viven en un lugar Onde hace mucho Pinche calor O para mis amigas Que sudan un chingo Y les gusta usar Un chingo de maquillaje One of my fucking tips Para que te dure Tu pinche maquillaje Wey Yo normalmente No hago esto Back home Because obviously It's not that hot Where I have to Extra lock in my makeup Get a powder puff Bitch And literally Get your freaking Press powder Yo lo que estoy usando Amigas Es de Too Faced Born This Way Powder Pero deja les digo Una pinche cosa Wey Estos ya no existen Los descontinuaron Para decirle a la pura mente Del planeta You guys I have the last 10 powders Que existen wey Ah pues tampoco Pero si tengo un chingo De polvos Porque me los mandaron Antes de que ya Ya no los vendieran Pero lo que les quiero decir Es que no tienes que agarrar El mismo polvo que yo Nomás agarra el polvo Que te gusta De tu preferencia Get your powder puff Y literalmente Press in that powder Where ever you sweat from Or where ever you feel like Your makeup comes off Yo normalmente se me cae de acá Y también de acá wey Empiezo a sudar como For my temples So me gusta ponerme así Especialmente ahorita Que vamos a ir de antro Necesito que mi maquillaje Me dure toda la pinche noche Me voy a hacer eso Y luego voy a agarrar Este polvo amigas Que es un polvo Más claro que el otro Que uso para toda la cara This is like a shade 2 or 3 lighter And I like to use this In my under eye Especially when I go out Clubbing Ustedes saben que hay Un chingo de luces So me gusta cuando me pongo A lot of bright under eye Because when I'm at the club bitch Y la luz me pega Me miro bien bonito Y bien like Fucking flawless I'm yoli You know Christy Pero aunque sea me gusta Pensar que me miro Flawless wey Cuando me pega la luz Porque cuando me tomo fotos Cuando la luz me esta pegando I feel like the bright under eye Really makes my makeup look bomb And it just makes me look All despierto wey Y eso es lo que ahorita necesito Porque no he dormido nada Los ultimos como 3 dias wey Ahora amigas Vamos a agarrarle el bronceador De las Murillo Twins In collab with Beauty Creations Que si ustedes no saben wey Pueden usar mi pinche codigo De descuento Alanize Para todo lo que quieran Comprar de la marca Beauty Creations You guys Sálvense su pinche dinerito Y paguenle a mi la renta wey Es como que yo te ayudo Y tu me ayudas a mi Si me entienden So a mi me gusta mucho Esta paleta you guys Because it has 2 bronzer shades And 2 freaking like Blushes Y es todo lo que yo necesito viajar con Entonces me voy a poner The bronzer shades you guys And tap off the excess And what I like to do you guys A mi no me gusta hacerla así wey Porque luego va a quedar Tu pinche cachete Pareciendo que agarraste Es pinche lodo En una brocha Y te lo ponies This wey I don't want you to do that Because your makeup Is going to look muddy So agarra some on your brush And tap it Build it up Poquito a poquito Amiga no comas ansias Make sure you're tapping And you're not swiping hard as fuck Because that's what makes Your bronzer and your contour Look fucking muddy Amiga Tap 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 Y'all I'm ready to fucking get drunk Honestamente con cuantas shots Ustedes creen que hoy me emborrache con wey Yo pienso que como con unas 10 Ay no Voy a terminar en el pinche hospital wey En vez de terminar aquí la pinche noche Pa' atrás de mi cuartito Even my nose contour you guys I like to like tap 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 Y luego con esta brochita wey Agarro estos pink blushes De la misma paleta Y me los pongo acá Me los pongo muy alto wey No me gusta ponérmelo como aquí Porque luego te miras como payaso So yo agarro mi blush Y me lo traigo hasta acá arriba I pull it up Pa' como que te levante la cara wey Porque si te lo pones más acá Y te pones el contorno más para abajo La pinche cara se te va a mirar Toda zambutida Y toda caída So make sure whenever you're applying Your bronzer and your blush You're always putting it up And like pulling it upwards Pa' que te de la alusión That like your face is getting like a lift Si me entienden O hagan lo que les pegue la chingada gana Quien soy yo pa' que me hagan caso Ustedes háganse su pinche maquillaje Como se lo quieran hacer Si terminan mirándose como un pinche payaso Su problema no el mío verdad Yo pa' que les ando dando tips Si ustedes van a hacer lo que ustedes quieran Igual como ustedes me dan muchos tips a mí A veces no los agarro y a veces sí Y cuando no los agarro Me vale verga lo que tengan que decirme de tips Y luego lo que yo me gusta hacer You guys I like setting my full face Before I put mascara Y deja les digo por qué You guys Siento cuando me pongo mascara Especialmente Because I don't think I get like waterproof mascara I feel like when I put setting spray After I put my mascara I feel like my mascara like ends up like Either like running or something No sé por qué It always gets fucking ruined And it always transfers to like the bottom part Or like the top part So I like going ahead and putting my setting spray Before the mascara That way like It doesn't go anyway So yo lo que estoy usando Es este This is the Urban Decay All Nighter setting spray Me encanta, me encanta, me encanta If you need your fucking makeup To last all day Eso es uno de los productos Que en verdad la pura neta El planeta wey Yo te recomiendo Esta rete chingón Y me encanta 10 out of 10 Y yo me pongo un chingo wey Porque me puse un chingo de polvos Y luego con el abanico Sequenselo I like getting it with the abanico Amigos Porque fío como que te lo seca evenly Because if I used to do it with my hand I feel like it wouldn't be enough And then I would get like water spots All over my face And I feel like now With an abanico I feel like it literally dries down Like a clear coat Y se me mira bien bonito el maquillaje También una cosa que les quiere decir If you guys are doing the trick Of putting like the powder With the powder puff To add that extra coverage And to make sure your makeup last Through the sweat And like the hotness Make sure you guys are setting Your fucking face With hella setting spray bitch Para que no te mires muy cakey Porque obviamente Cuando te pones muchos polvos Entre más polvos Das a mirar más pinche empastelada Entonces make sure you set the fuck Out of your face So like all the powders can melt And it can look as skin like as possible Obviamente no se va a mirar Como que no tienes pinche maquillaje Porque si lo tienes wey Pero aunque sea se te va a mirar Less cakey Si me entiendes O estas pendeja Dime Para volverte a lo explicar Y luego no se les olvide wey Quitarse la pinche foundation De los labios Porque luego van a parecer Que tienen un pinche fundillo En la boca Ok Because When you have foundation On your lips bitch Your freaking lips Get hella dry Y parece un pinche culillo Ajá Te lo dije wey Te lo dije Tu crees que yo nomas Te digo las cosas Nomas por decirlas No te las digo Porque se lo que estoy diciendo So quítense su pinche maquillaje De los labios Ok So I'm gonna go ahead And get this makeup wipe And wipe it off Alright you guys Ahora nos vamos a vestir Ahorita me estoy tapando Los huevos wey But when you guys are seeing this Ahorita voy a tener Un pinche blur Porque aquí no es Pinche OnlyFans amiga Aquí es pinche YouTube Y yo no voy a enseñar Los huevos de gratis No mames Aquí se paga No mira nada Ahorita me voy a cambiar wey So I honestly don't know What to take Si ustedes estaban viendo Mis en vivos Cuando estaba empaquetando I literally only had One day to pack Y el único día Que tenía para empaquetar You guys Tenía una fiesta en la noche Eso no me dio mucho tiempo So I ended up having to put Something last minute So I'm gonna go ahead And change Lo primero que nos vamos a poner You guys son estos jeans Para decirles La pura neta del planeta You guys These are sponsored by Danny Estos no son míos Son de Danny Y me los prestó wey Porque no podía encontrar Otros black jeans de mi talla And since me and Danny Are the same talla Ahora podemos compartir Wey ya les digo Que ya estoy delgado Y ahí en verdad Que estoy disfrutando Más de la vida Imagínense Tener dos putos closets En vez de uno Oh Alan Tú no tienes ropa Pasaría en la puta calle No te preocupes Tienes un pinche novio Que se sabe vestir Y que te va a prestar su ropa Sas cabronas Ok Se los vamos a cambiar Ok Aquí están los pantalones Víjense Así me quedan Yo sé que me miro Todo desnalgado wey Pero ahí la llevamos ¿Verdale? Yo sé que ahorita dicen Ay pobrecito Alan no tiene nalgas Amiga si las tenía Pero no van a creer Que hace como dos semanas Mis pinches nalgas Me pidieron una semana Para irse de vacaciones Y las putas Se quedaron allá En las bajamas Se quedaron allá Yo les di una pinche semana De vacaciones Y ya se quedaron allá La verga a vivir Entonces por eso Ahorita ando bien desnalgado Porque tengo que ir Encontrerme otras nuevas nalgas Porque las mías Se fueron de vacaciones Y nunca regresaron So por favor Si me vieran ahí Todo desnalgado Ya saben por qué Y luego de camisa Les voy a ser muy honestos You guys Otra vez Como les estaba diciendo We literally had Literally like Six hours to pack Y como yo no tengo Mucha ropa ahorita Porque toda mi ropa Me queda muy grande Y wanga También esta camisa Me la presto Dani I was gonna wear A black button up Pero honestamente I ended up getting The wrong size And I ended up getting A size too small Entonces me queda Muy apretada Y quiero andar a gusto Entonces me voy a poner Esta camisa It's giving very like Motomami It's giving Rao Alejandro Saturno Tour It's giving the vibes You know what I mean Y como vamos a ir Como un anto de perrear Siento como que I wanna feel Very como stylish I don't know I feel like It looks fucking plain But A ver tu pues Ok fine ¿Cómo fue? I'm going to put This camisa To see if I'm going to Because I feel like This looks ugly And Dani felt bad And he's like Here you can wear One of my extra shirts That I brought Just in case So thank you baby I know you guys Are not going to be happy With me Because Vanesir Alan siempre uses Este pinche outfit Pero saben que amiga So honestamente Ahorita estoy estresado So mono's outfit Will be a little bit different But this is my look I'm wearing all black With some zapatos My diesel bag Y unos lentitos Wey Así Así Y chinga su madre Vámonos This is Dani's outfit Vamos en putiza You guys Because we're running We have the show At 9 o'clock ¿Y qué hora son? As 8 y media Ya son las 8 y media You guys O tenemos que apurarle Porque si no Van a empezar El pinche show Without us How are you How are you feeling I'm fucked up I'm fucked up Get thirsty for some more Tequila You guys So here van a estar Los muchachos Ojalá que nos dejen Grabar Wey I'm fucked up I'm fucked up I'm fucked up I'm fucked up ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo seod hereng? ¡Suscríbete! 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 pinche líquido y ya. Y a dormir a la verga. ¿Cómo te sientes? Y luego me puse. Eso es lo que es para ustedes. Así que yo ya me cambié, no sé si pueden ver, pero I'm literally wearing unos cholesitos mini wey con esta camisa negra, mi culo otra vez desaparecido, and I'm wearing these chanclas. Ahorita lo que me voy a tomar, amigas, va a ser mis vitaminas porque I don't want to fucking end up feeling weak, so me las voy a tomar. Me voy a comer mi calcio para que no pare de crecer. Actually, I should probably stop taking calcio porque ya estoy harto de estar pinche alto wey. Like, no mames, I'm fucking over six feet tall. Cuando miro a la pinche gente, la tengo que mirar para abajo. But, I'm going to take it, porque uno nunca sabe. ¿Qué tal que en un pinche futuro? La gente alta reina. So, me voy a poner este pinche sunscreen, you guys. Apenas lo acabo de comprar porque mucha gente en el internet have been raving about it, so I said, you know what, I'm going to go ahead and try a ver qué pedo, a ver si la gente que lo está raving about it está diciendo la verdad o si nomás está diciendo eso por un pinche cheque. So, es este, lo vendieron en la Sephora, y Danny me trajo este. Which, I should probably wear this one. I can wear both, ¿eh? Yeah. Me voy a poner de los dos, amiga. Porque no me quiero reclamar, wey. And then, me voy a poner estos lentitos y sas, wey. Miren, aquí estamos listos para el pinche pool party. Aquí estamos listos para mojarnos, tomar y seguir el desmadre, wey. This is the outfit for the pool party. I think we're going to walk because it's literally like across the street. It's at the Flamingo, en donde vamos a ir, amigas. Entonces, pa' que agarrar pinche uber si Dios nos dio pinches patas pa' caminar, ¿verdad? Entonces, como está cerquita, vamos a caminar, vamos a hacer ejercicio, a quemar todo el pinche tequila que nos traigamos ayer, para que hoy estemos al 100. Entonces, estamos caminando, um, to the Flamingo, which is right there. Está ahí, amigas. Um, ahí va a estar el pool party. So, cuando nos activemos allá, les cuento. Nos dieron nuestra lero, um, camita. Tuvimos que pagar como pinche 300 dólares por esta cama, wey, pero está bien. Aquí estamos en alberquita. Ahorita vamos a desayunar algo because we haven't had breakfast. I'm thinking of getting, like, una frutita y se me antojó como este burrito. But I'm between the burrito or the Greek yogurt. No sé, amigas. Quiero algo pesadito porque ahorita siento como que el estómago está empty. And even though the breakfast burrito is not, like, heavy, I know it's gonna hit me heavy, so. También se me hubieran antojado unos nachos, wey. Or some chicken tenders, but, bitch, miren el precio. But you know what, me vale verga lo cueste because we at least have to spend 300 dollars in food and beverages to be able to, like, stay here. Like, en el lero silloncito. Si no, donde hubiéramos allá acostados, como esa gente, en el piso, wey. Amigas, yo ya terminé. This was all I was able to eat. Honestamente, it was alright, but honestly, I fucking ate a good amount of frutita. El perreo ya le gusta, ella es una fanática, con movimiento que asusta, cuando baila tuta, anda normal, y ese paso no la coge. También baila esa y al papá, hace que todo sea toje. I'm trying to get my waiter's attention because my friend Jackie Figaro sent me 50 bucks per shot. y quiero tomar esa grabación. ¡A la verga! ¿Dónde está mi puta waiter? Pero vamos a intentar obtener la atención. Es porque estamos siendo f***ing lazy, b****. Es porque... ¡Ay! ¡Cheers! Agarren una p*** bebida, b****, un shot y tómensela conmigo. Postean en su p*** historia y tag me, b****. ¡Thank you, Jackie! You guys, me estoy tomando este p*** shot porque mi amiga me mandó un p*** mensaje y me mandó dinero. Entonces dije, no, no me voy a quedar ni el dinero. El dinero me lo mandó para que me tomara una p*** shot. Entonces me voy a tomar la p*** shot, ¿ok? Entonces eso es a ti aquí. ¿Qué? ¿Qué? Es lo que pasa Mirando lado a lado Pero tranqui Que aquí está en mi casa Aquí hay masa Puro fuego Me dicen grasa Está escasa Y está leve El texto de pasa Baila como una mañática El perreo ya le gusta Ella es una fanática Con movimiento que asusta Cuando baila Tú estás ando normal Y ese paso no la coge También baila esa Y al papá Hace que todo sea toje Mueve en tres Mueve en cuatro Lo tiempo lo coge No como un novato Ella ha ayudado No estoy tratando de nadar Daddy still hasn't taken a shot All right guys Ya pasaron unas horitas Y como pueden ver Ya me lavé la cara Y el monosil 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 Me acabo de salir de bañar Bueno, acabo, eh Porque ya me salí a bañar Como hace como una hora Y ya me arreglé You guys Porque hoy tenemos Todavía un chingo de cosas Que hacer You guys Llegamos bien pedos Del pinche pool party Y en vez de empezar A arreglarnos We're like Let's take a little Like hour nap To recharge Porque todavía tenemos Una pinche noche Like stacked With a lot of things to do So we ended up Like taking like A little 30 to 40 minute nap Nos empezamos a bañar Y luego aquí andamos Ya arreglados Todavía tengo que cambiar Y peinarme Pero Deja les digo Lo que vamos a hacer All right you guys Ahorita vamos a bajar A los casinos Porque Nunca cuando venimos a Vegas You guys We never like Play in the casino So We literally were like You know what Let's go Get ready Like earlier Than what we have to Para ir abajo Y jugar en los casinos A ver si tenemos suerte O si andamos de pendejos Y nos quitan Toda la pinche lana So we're gonna go Play the casinos Y luego a las 7 Tenemos una cena romántica Para celebrar nuestro aniversario Luego a las 9 y media De la noche You guys We have the RuPaul show Agarramos asientos Super cerca You guys Que estoy super emocionado Yo se lo que van a decir Alan you've already gone to the show Yo se vergas We've gone to the show Numerous times No mas que esta vez Tienen different queens Tienen otras drag queens Que no tenían las veces Que yo venía Si me entienden Entonces we're excited for that Y luego después de eso Queremos ir al antro A ver si se nos das amigas We're still thinking Of like going to the club O no Because tomorrow We have to leave early No queremos estar viajando Todos pinches hungover So depending on how we're feeling Depending on how we're doing We're gonna go to the club Me va a cambiar amigas Y ahorita les enseño El finish look This is Danny's little outfit I feel like it was definitely Giving pajama vibes But I think it looks cute I'm always ready To put a bitch to sleep Y luego Este es mi outfit You guys Again Last minute outfit I'm wearing some black jeans This This bag And then these glasses Because it has a little bit Of green No se si pueden mirar But this is the fit ¿Qué piensan? I feel like it's a little Old school alley But this is the best It's gonna get Until I find a new style Ya que bajé de peso Wey But Ya Ya estamos listos Pa' irnos A chingazo madre Estamos buscando Cual máquina La vamos a poner Hay una pinche maquinita De un pinche diablito Que siempre me gusta jugar Pero siempre pierdo But I don't know why I think it's very like Eye-catching Y siempre juego Y pierdo And we found it Ok amigas Yo pienso que nomás Le voy a poner como Cien dólares A las maquinitas Wey It's a dollar Oh yeah We're not gonna play This one Because it's a dollar Yo quiero jugar Las de como 10 centavos So we're gonna have to go Look for another one Because Estas las apuestas Son de un dólar Y pues Con dólar en dólar Esta wey Te va a traer Todos sus 100 dólares En un ratito Entonces Vámonos a la chingada Gané No sé qué chingados gané Pero gané Miren amigas No mames Nos vamos a volver Millonarios Aquí a la verga Ya no tengo que subir Los videos wey Miren Ven amigas Por eso a mi no me gustan Las pinches maquinitas Porque empiezo a ganar Y me emociono Y les digo Pique y pique Pique Y no Miren lo que me acaba de pasar Ahorita acabo de ganar Casi 100 dólares Y ya Esta cantidad En menos de 2 minutos Bajó de ciento algo A pinche 27 dólares No mames Y yo que ya no quería Subir videos Yo pensaba que ya Me iba a ser millonario Con esta pinche maquinita Miren 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 ¡Gracias! ¡Gracias! So, we just got done eating, and right now we're actually back at the Flamingo, because tenemos el show de RuPaul's Drug Race. So, agarramos unos shots, o un shot, pa que lleguemos al show Borrachos, por que ahorita estoy como un 4. Estoy entre que sí que no. Oh you guys. Tengo asco.... Mira el tamaño de este show ¡Más scary! ¡Suscríbete al canal! 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 y luego también ando de ridículo wey con pinches lentes en un pinche hotel like pero si tengo los ojos bien rojos yo prefiero mirarme ridículo que me miren así como de que ese güey que tiene unos ojos si me entienden ahorita tenemos que caminar como dos horas y ustedes creían que en verdad hago tanto ejercicio va pendeja no nadie va a caminar y tampoco no son dos horas son como cinco minutos caminando pero todos nos vamos a agarrar como un uber o algo i checked i checked the thing it's seven minutes well you want to walk yeah you want to exercise yeah i think it's like a vibe what what did you rate tonight yes mama what do you rate tonight queen it was fun um yeah it was definitely a 10 out of 10 it was a movie last night i'm so sad you guys that i literally didn't fucking um record anything i was just so in the moment bitch that i literally forgot to take out my phone and update you guys that you were even going in the club pero hi amigos saben que eso lo que me pasa por vivir en el momento pero saben que no me arrepiento wey porque me la pasé bien bonito con mi novio disfrutamos de la noche y no la pasamos al cine you guys babe 7 años no mames oh my god you scared me oh my god you scared me ay amigo te mueres can you believe we're seven years yeah loki i know i made this relationship work ah i'm like i can't believe it i just kidding you guys but i can't believe i dealt with your ass for so long ojalá que yo no siga dando muchos años más you guys de estar juntos pero si vamos a caminar y voy a dejar el teléfono down porque i feel like i like a weirdo fucking filming myself en las vegas a la una puta de la mañana okay the line was motherfucking too long bitch that i could not well danny could not i was actually done to wait but danny was like i'm not trying to wait for the fucking pizza so i'm just gonna go back wait why didn't you want to wait because i'm not about to wait for over 600 calories the fuck i'm literally scared right now amigas tell me why we had the please don't come in sign and we get this as we come away what's the letter read it's a have a good time faggots thank you for staying with us on your special day fatima amigas i'm literally like i don't know if i should be thankful if i should feel like they invaded what because we had hella cochinero dude should i eat it to see if i'm crazy i'm low key down though that was kind of nice no i'm like i'm gonna let it go to waste i'm like free strawberries even healthier ah they're all been little bitch from the fucking hater oh no it says bilash yasha agajababa maybe it's from like the hotel pero se me es un poquito raro because we literally had the sense to not come in who's the lady who's the lady that's in love with you oh it was fatima 20 minutes later okay um um i have a question i was wondering if there's by any chance like we can do a late check it check out um because of the high capacity i can only extend your room and tone 12 that would be 12 o'clock right yes oh yeah that would be perfect okay i'll go ahead and note it on here you're calling me from two three zero seven five yes okay you got it okay thank you are you guys it's porque i guess it's bien tarde la verga so casi las tres de la mañana and we don't want to have to wake up fucking early will they extend it at one hour okay that's good that's good all right good night amigas las quiero the end